Saludos, mi nombre es Gustavo Rico. En este video vamos a explicar uno de los obstáculos que tiene la carrera parreteado, el cual la llamamos coloquialmente la rompenal. Esta tiene una inclinación de 45 grados y una trayectoria aproximadamente de 80 metros, con benivelo. Una de las técnicas más utilizadas es la técnica de rappel, la técnica básica. Te recomendamos al hacer esta carrera usar ropa cómoda y adecuada, zapatos cómodos que nos permitan desplazarnos y por sobre todas las cosas y muy importante, guantes, ya que estas nos van a proteger las manos de cualquier cortadura o de caernos en la trayectoria de los obstáculos. La técnica que vamos a usar para atravesar este obstáculo, que le llamamos la rompenalga, muy coloquialmente y muy focoso, es que a la hora de estar al frente de ella, que debemos hacer? Primero que todo, debemos fijarnos en el terreno. Segundo, tomar la cuerda en la parte posterior de manera fuerte y firme. Al tomar la cuerda en la parte de adelante debemos tener en cuenta que la cuerda debe estar cerca al cuerpo para no perder el equilibrio, porque esta también nos permite de manera cómoda frenar. Una de las cosas más importantes que quiero recomendar es que no debemos ni cruzar las piernas, ya que podemos perder el equilibrio y caer. Cuarto, debemos tomar la distancia entre un competidor y otro para que no choquemos entre nosotros. Los pies deberían estar en un nivel en dirección a los hombros. Debemos llevar un pie delante del otro. El cuerpo no podemos inclinarnos hacia adelante porque podemos tender a caer. Por último, debemos tener la cuerda de manera firme y no podemos soltarla sino hasta terminar el obstáculo. Acabo de destacar que tenemos una segunda técnica para bajar este tipo obstáculo. Es la misma, solo que es la inversa. Debemos tener en cuenta en que debemos tomar la cuerda de manera fina. La parte de adelante es la que nos sirve de guía. La parte de atrás posterior que vamos a mantener cerca del cuerpo es la que no va a salir de freno. Demuestra, tengo acá que estoy completamente suelto, solo tengo la parte posterior sujeta y la tengo firme al cuerpo, que es la que me está sirviendo de freno. ¿Qué no debemos hacer? Inclinar mucho el cuerpo hacia adelante o hacia atrás porque podemos perder el equilibrio y caer. ¿Qué debemos de hacer siempre cuando bajemos? Hacerlo de manera segura, de manera lenta y debemos siempre tener en cuenta de cuidar el terreno. No debemos nada más bien hacia adelante sino que también hacia atrás porque el terreno es bastante desnistrado. Por último, cabe destacar que esta segunda técnica es un poco más lenta, pero es más segura. ¿Saben por qué? Porque muchas de las personas que vienen a este tipo de carreras muchas veces son primerizas y nunca se han conseguido con este tipo de obstáculos. Entonces, esta es una segunda recomendación que le damos a nosotros del Club de Zona Arena. Para culminar Zona Arena Club y mi persona Gustavo Rico, te recomendamos cuidar el planeta, cuidar el ambiente. Si salimos a la ciudad, salimos a la montaña, salimos de paseo, por deporte o por entretenimiento, no debemos botar la basura en el piso, ya que debemos cuidar el planeta porque este es un único hogar y debemos cuidar nuestro ambiente.